También quiero agradecer el que nos hagan posible estar concurriendo a los juicios. Todos los miércoles viajamos gracias a la colaboración de ustedes, al señor Intendente y su grupo. También quiero agradecer que nos sigan acompañando, que sigan promoviendo este espacio de memoria y muchos más. Yo siempre digo que tenemos fecha de caducidad, nosotros los sobrevivientes, y es por eso que es necesario dejar hitos, lugares donde se recuerde y donde los demás puedan seguir aprendiendo de este hecho histórico. Los 45 años del golpe cívico, militar y eclesiástico nos encuentra unidos y de pie, como le decía a Guillermo Almarza, que seguro sigue de pie. Junto a Hugo y Nostrosa Arroyo, junto a Patota Tomasevich y a tantos queridos y valiosos compañeros y compañeras que andarán por ahí, en un lugar del universo, haciendo la revolución junto a los 30.000. Estos 45 años nos encuentran en pleno juicio, y eso es bueno y sumamente importante e histórico. A ese adolescente de 16 años que fui, se le invirtieron los números, y ya tengo 61. Una piba, pero de pie, y pronta a dar testimonio como querellante en este juicio. Muchas veces nos preguntamos por qué, para qué sobrevivimos. La respuesta es sencilla, para ser la voz de los compañeros y compañeras a las que el golpe militar les arrepentió la voz, la vida. Cada una de nosotros, nosotras, aporta recuerdos, vivencias, que se entretejen restableciendo la trama de ese hecho histórico, y eso hace posible los juicios a los genocidas. Sobrevivimos para que aquellos que sean juzgados y castigados por los crímenes contra el pueblo. Algunos de esos jóvenes setentistas nos encontramos con la carrocería averiada, pero el motor, nuestro espíritu, nuestros ideales están enarbolados. Resistimos dentro y fuera de las cárceles. No pudieron con nosotros. Nos fortalecimos en la militancia, en cada marcha, en la contención solidaria de Monseñor de Nevares, en la tenacidad de Noemí Labrune. En las Madres de la Plaza, Flora Betancur de Seguel fue una de ellas, mi madre. Nos enriquecemos y fortalecemos en los hijos, los nuestros y los benditos hijos de los compañeros, presentes y ausentes. Ausentes es solo una manera de decir, porque ellos están siempre, y hoy en nuestra Argentina están presentes 30.000 compañeros aquí y ahora. Solo me queda un pedido, que nos sigan acompañando en los juicios y que rieguen la memoria, para que no exista el olvido y mucho menos el perdón o reconciliación. Ya todos sabemos que no hubieron excesos. En nuestro país hubo genocidio. Abrazo fuerte a todos y cada uno. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.